¿Qué ha pasado con nuestro país? Antes vivíamos en paz, sin conflictos ni enemigos. Ahora tenemos un caos mundial, provocado por el peor y más incompetente mandatario de nuestra historia. Es un hombre que solo sabe usar la justicia como un arma contra sus opositores políticos y religiosos, especialmente los religiosos. Qué vergüenza que no dedique la misma energía a combatir a los verdaderos enemigos que nos amenazan. ¿Recuerdan cuando la hermosa Hillary, así la llamo ahora porque es una mujer hermosa, dijo que yo causaría una guerra? Era su forma de proyectar su personalidad. Ella quería una guerra en arca, pero yo dije que no. Yo puse fin a la guerra y tenía razón. Fui el único presidente en 80 años que no inició ningún conflicto. Acabé con el grupo rebelde, derroté al ISIS, hice muchas cosas increíbles, pero no empecé ninguna guerra. En cambio, ellos empezaron guerras en el Medio Oriente que nunca acabaron. Destruyeron el lugar, lo dejaron hecho un desastre. Luego se marcharon sin nada. Yo siempre decía, si van a hacer una guerra, como la de Irak, al menos quédense con el petróleo. ¿Recuerdan que lo decía cuando era un simple civil como ustedes? Lo veía claro. El petróleo era la clave. Irak tiene ahora enormes cantidades de petróleo. Yo les dije que se quedaran con el petróleo, pero no me hicieron caso. No se quedaron con nada. Entraron, perdieron muchas vidas, sembraron el infierno en el medio. Y lo que pasó fue esto. Durante miles de años, Irán e Irak eran rivales equilibrados y se peleaban entre sí constantemente. Era lo único que sabían hacer, pelear y pelear. A veces avanzaban un poco, a veces retrocedían un poco, pero siempre terminaban en un punto acabado. Luego descansaban unos años y volvían a pelear bajo diferentes nombres. Pero básicamente eran los mismos grupos, los mismos conflictos. Luego entramos nosotros y arrasamos con Irak y Saddam Hussein. ¿Recuerdan? Y ahora tenemos un problema. Irán se ha convertido en el único poder de la región. Antes tenían una barrera natural. Eran iguales militarmente. Pero nosotros rompimos ese equilibrio y ahora tenemos que enfrentarnos a las consecuencias. Únete, patriota, a este tu canal de noticias sin censura. Y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.